que tal amigos de youtube se mostramos en plantas versus zombies warfare garden bienvenidos a este nuevo juego en el canal pues algo random realmente que me compre el juego y tenía ganas de probarlo tenía ganas de probarlo está en origin vale ahorita 18 dólares por ahí creo que está 18 dólares bueno tengo origin y me dio ganas de jugarlo y dije bueno voy a echarle una partida a ver que tal como pueden ver si hoy tengo 4 y ahora estuve probando en Team Deathmatch y todo eso y me pegaron una reventada por dios y ahorita estaba jugando Operaciones del Jardín vamos a buscar una partida búsqueda partida personalizada cualquiera dificultad normal buscar partida voy a buscar partida a ver si podemos encontrar alguna para defender el juego tiene para que sea Team Deathmatch tiene tambien para no se como calcular la bandera tiene varios modos de juegos varios modos de juegos bueno ok a ver si oh se fue el creador del mapa que lindo publica a ver entonces el hogar yo me quede como dueño de la sala así de que no hay problema vamos a poner dificultad normal y estoy listo así gente se van a ir uniendo se van a ir uniendo va a entrar cualquier mapa y como pueden ver vamos a entrar ok aquí entró no se quien entró por dios bueno ciudad mordisco excelente creo de que aquí hay comunicación creo entre se puede mutear a las personas o algo así no se si me estarán escuchando o no pero bueno la suerte es que yo tengo que comentarles a ustedes a ver que tal el juego como les digo soy noobs en este juego realmente es como jugar Call of Duty estoy chulo pero mas mas caricatura no voy a agarrar el lanzador ok ok a ver si 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 donde empieza en 9 segundos ok y mi amigo donde esta danila batman aquí esta danila batman hijo de la ah se pueden personalizar cosas y todo eso si entiendo yo si se pueden personalizar cosas hay que plantar un jardín y ese jardín lo tenemos que defender a ver me seguirá o no me seguirá lo veremos en el siguiente proceso plantemos un jardín hombre sígueme ah si si nido el chavo bar también ok si nido el chavo bar a ver si plantamos un jardín por dios amigo bien plantemos un jardín donde sea hay que plantar un jardín y ese jardín lo tenemos que defender ven 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 plantemos un jardín primero este juego se puede jugar este como digo cooperativo se puede jugar emm contra tus amigos con tus amigos y todo eso jugamos este se ve bastante abierto ah no ya lo planto ok ya lo planto ya bien la la oleada ahorita es mas que todo es como una oleada de zombies que van a venir y hay que defender no hay que plantar macetas esto es lo que hay que defender muy bien saben que aquí es saben lo que voy a poner van a hacer girasoles para que nos den vida si girasoles vamos a poner para que nos den vida estos los plantas acá en las macetas voy a poner voy a poner metralleta normal una de estas normal muy bien y ahí viene el zombie como puede ver viene una oleada por aquí mi amigo está ahí arriba Danila ya está disparando Danila hay que defender el jardín simplemente este es como planta pero es un zombie normal pero lo único que ahí viene solo que más en primera persona digamos ok ya veo ok aquí va hola 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 papá donde van ustedes no 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 defiende 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 excelente ya tocaron el por dios ya tocaron el que pulso por dios en la cabeza muere saben que va 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 vamos tiramos con el uno tiramos esto para que se acercan a eso y pum explotan correcto ok esto nos cura este man nos cura también muy bien excelente este man ah este es nuestro brother viene otra viene la segunda oleada ok el man este excelente está poniendo barricadas este man si sabe por dios miren bien yo apenas llevo 4 Danila lleva 6 muertes excelente excelente ok atrás atrás muere oh bien 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 Danila Batman le voy a decir no lo voy a decir Danila Batman le voy a decir gracias por curarme hay que defender hay que defender hay que defender están enterendo por el otro lado Ok, oleada perfecta Muy bien, oleada perfecta, muy bien Pero como pongo cosas Por Dios Como puedo poner cosas, como pone cosas Este man Como puse esa barricada Aquí Y este por acá Clásico de clásico El niño me habló Ahí por ahí Ok, entró otro Excelente Vamos a estar más Vamos a estar más Recarga, recarga Ah, una cabeza, que bien Que bien, que bien, que bien Cúrame, cúrame Batman, cúrame Batman Bien Correcto El chavo es bueno porque Miren, lleva 23 Por Dios, allá puso una planta Entró con nosotros Jorge A ver Aquí se está armando, aquí se está armando Buena La frente en la cabeza Ahí está, muere Excelente Vamos a tirar este por aquí Correcto Y muere, correcto Este man Por Dios Vamos, recarga Esto ya está fuerte Esto ya está fuerte Esto ya está muy, muy, muy fuerte Treinta y tanto lleva Ok, bien, bien, bien Buena team, buena team Buena team Ok, este man El chavo está bastante OP Este man se está comiendo a todo el mundo Muy bien Uy, que vaina Oleada, siguiente Siguiente oleada Ok, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Siguiente oleada Siguiente oleada Siguiente Presionar el tap No sé para qué Hay que defender Hay que defender Vienen No, no, no Uy Este man es grande Oh No, no No, crea que Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Bueno, cúrame, cúrame, cúrame Bien, bien, bien ¿Qué vaina? Defendamos nosotros Este man es Este man lo vieron correr Como el demonio Oh, oh Unos pollos Esto, por Dios No, no Ah Ah, me mataron Ayuda, ayuda, ayuda Help me, help me Help me, help me Ayúdenme Ayuda, ayuda, ayuda Ahí está, ahí está Me está reviviendo, me está reviviendo Bien, ok, excelente Bien Bien, bien, bien Vamos, vamos Este zombie quiere que le demos Se me ha de duro, por Dios Saben, voy a plantar aquí Ok, se me ha plantado ahí una vaina No sé qué será Pero Bien Próxima oleada en una Empieza Vamos Tragamonedas del doctor zombie Tu petición Tu petición, no sé qué vaina Hmm Ok Hijo de Se viene un Oh, este zombie grandote Ese zombie que se viene Un zombie gigante Ay, no te doy dinero Este man pone minas y todo Pero no sé cómo hacen Bueno, salve ustedes en los comentarios Me dirán ¿Creo que no? Que para poner minas Se tiene que hacer tal vaina Bueno Ahí lo probamos Buenas, crackles Buenas, buenas, buenas 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 Cúrame, cúrame, cúrame Oh, no El zombie gigante El zombie gigante No, no Buena, buena, buena Buena Buena, buena Vamos a matar Va a morir, va a morir Va a morir Uy Buena Hice mi team Buena team, buena team Buena team Este man Este man Este man No No, no, no Ayuda Help me Bien, 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 bien Voy a plantar Ah, no me permite Buena Uy, salta Ah, que me cure Buena, 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 buena Buena Batman ¿Qué onda Batman? ¿Qué onda en el plan? Bien, bien ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buena Buena, 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 buena Oleada completada Nos dieron Unas cuentas Las moneditas Que bien Que bien Siguiente ronda Vamos a plantar El sol Para que nos cure Y este man Para que Reviente Ahí con todo Ah, es que me cuesta Más 10 De plata Por Dios Cada vez que planto Quizá ya se baña Pero bueno Es lo que hay El eje Caderezo Bien Oh, ese man Dale, dale con todo Buena, buena, buena Hay que defender la base Hay que defender la base Hay un man ahí Dándole con todo Hay que defender la base Buena Que man Que vaina Excelente Excelente Me gusta Siguiente Estos son ya Los más difíciles Creo yo Uy, uy, uy Qué vaina Bien, bien Viene un doctor Viene otro Oh, no, no Vamos a revivirlo Vamos a revivirlo Bien, ese semitín Y este zombi Por Dios Próximo liada Bien, bien, bien Este es más oscura Excelente Semitín No sé cuánto Duremos Uff Aquí lo voy a campear Gente Uy De largo, de largo De largo De largo Cayo Cayo, cayo, cayo Mira, cayo Cayo Supuestamente allá vienen Pero Saben que me voy a quedar aquí Y voy a ver Si lo dejo Lo que pasa es que Estos creo que son más fuertes Ok, ahí vienen Jorge cayó Voy a ir Voy a ir a la acción Gente, saben Voy a ir a la acción No puede ser Ay papá Reventó ese man Buena, buena Esemitín Esemitín Vamos bien gente ¿Qué les está pareciendo? ¿Qué les parece? No sé cómo se plantan ¿Cómo plantan estos manes? ¿Cómo plantan? Bueno, eso sí Lo de la maceta sí Pero No sé cómo hacen Para plantar esto Tengo cosas que hacer Y si completa rápido Esto es oleada Tengo cosas que hacer Bueno Se viene una oleada Bien OP Me fuera quedado Ahí arriba Uy Saludo La moto Queda pasando Me va a quedar Aquí arriba Vienen 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 Hay que defender ¿Por qué estos zombies cabezones? Cabezada roja Danila cayó Danila cayó Danila cayó Danila cayó Oh Oh Corre cayó Oh Bien Leventado Un zombie No, 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 no Hay que defender Bien Bien Bien, bien, bien 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 Este man es duro Por Dios Carrera de velocidad Completada Bien Hijo de Bueno gente Aquí voy a dejar el gameplay Gente Aquí voy a dejar el gameplay Llevamos Unos cuatro minutillos No sé si les está gustando Y quieren que les traigamos más Plata vs. Zumbi Pues Fuck this Eeeh Ay Y si quieren seguir escuchando Al niño rata Pues dejen su like Y su comentario Y nos vemos en el siguiente parte De Plata vs. Zumbi Bye bye a todos Música 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 Música